... Habrá que aclarar a nuestros amigos del auditorio que esto de José Ramón Martel López, al que yo le agregué López Portillo, fue la época en que José Ramón era diputado y miembro del movimiento juvenil de su partido, ¿no? Así es, era dirigente nacional del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, evento, por cierto, democrático, donde por un voto, Lilia, un voto, me tocó ganar la Dirección Nacional Juvenil. Entonces hubo algún bromista, que se lo agradeceré toda la vida, que mi señora madre, que todavía vive, se veía López, y entonces soltó por ella una versión, pues, ¿cómo no va a ganar? Dijo, si es López Portillo. Entonces, Paco, desde entonces, siempre con una picardía que le es característica y una impresionante amistad, serio, 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 siempre me saluda y me dice, ¿cómo estás, José Ramón Martel López Portillo? A eso se remonta, exactamente. ¿Qué es lo que voy a decir, a vistas de lo actual, que si no, era un santo, la verdad, el gusto por las mujeres, es decir, lo siguen teniendo, ¿estás de acuerdo? ¿No? Respetable. Además era un hombre muy culto, tampoco tendría de que... Sí, ni comparación. ¿No, hombre? ¿Ese sí sabía leer? No, hombre, tenía la biblioteca esplendida, a mí me tocó tratarlo los últimos años de su vida, y alguna ocasión le pregunté, ya muy grande, ya a punto de morir, unos meses antes, ¿volvería a ser lo que hizo? Y me dijo, definitivamente, las mujeres, los libros, lo volvería a ser. Entonces, un gran hombre, quizá todavía incomprendido, la historia no lo ha tratado, la historia no lo ha tratado bien, pero en su momento la historia se va a fijar en quién fue verdaderamente José López Portillo, que hizo por el país, se hizo mucho, se hizo mucho lo José López Portillo. Se quedaron con las pequeñas frases producto de su emotividad. Aquella frase de defenderé al peso como perro, y cuestiones que fueron netamente para mí expresiones de su temperamento, evidencias de su temperamento. Pero algo que tú dijiste que es muy importante, perdón Paco. Este país, por ejemplo, ha vivido demasiados años de la industria petrolera. Lo que le ha generado a este país, al gobierno, en utilidades, en posibilidades de gasto público. La industria petrolera ha sido impresionante. Claro, el país sigue con mucha pobreza y con muchos problemas, pero ese cambio que se dio para poder tener esa posibilidad de una palanca de recursos, el que endeuda al país con una cantidad miserable para lo que después se produjo, fue precisamente López Portillo, cosa que se le ha recriminado históricamente y que, como bien dices tú, comparto, no se le reconoce. 80 mil millones de dólares es lo que nos costó la deuda para poder sacar el petróleo. ¿Y cuánto del petróleo ha sacado este país para poder lograr ya su transformación? La multiplicación. Que no se ha alcanzado. Así es. Nada más hay que ver el número de ricos que se hicieron a partir de la industria petrolera. Aparte de la ilusión que como país tuvimos de por fin haber llegado a la posibilidad del despegue, y no solamente del despegue económico, sino del despegue educativo, en salud, en servicios, en acceso a mercados internacionales a los que antes nunca habíamos soñado. Y con aperturas importantes, porque recuerda que es en ese sexenio cuando Castro viene a México y entonces también se enmarca una política, se reafirma una política exterior mexicana que era de orgullo. Y por otra parte también es la primera ocasión que viene un papa al país. Y López Portillo actúa de una manera republicana, no obstante que sus creencias, muy en lo íntimo, muy en lo personal con su familia, eran totalmente católicas. Y cuando va y lo recibe al aeropuerto, el acto es totalmente republicano y se despide de él diciendo lo dejo con su feligresía y su jerarquía. Y se admitió.